Buenas, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Vamos a ver qué sale por aquí. La idea es entretenerlas un ratito y agradecerles que se estén sumando y bueno, vamos a tratar de mandar un repertorio medio uno tras de otro. Vamos a hacer un poquito de todo y ojalá sea de la grada de ustedes. Vamos a arrancar con un par de tonadas y después vamos a ir variando. Si les parece, allá vamos. ¡Gracias! Sin pensar cuántas parejas al casarse festejaban y estaban los parabienes que la cantora cantaban. Yo no quisiera olvidarme ni dejar pasar por alto. La cantora es la anfitriona de toda fiesta de santo. La cantora es la anfitriona de toda fiesta de santo. El día que tú te vayas que Dios te lleve cantora. Viva por siempre tu canto y no que quede en la historia. Viva por siempre tu canto y no que quede en la historia. Ahí va la primera tonadita. Dedicada exclusivamente a todas las cantoras que nos fortalecen y son el patrimonio más grande que podemos llegar a tener en nuestra cultura. Voy a hacer un trinadito que se lo vamos a estar dedicando a toda esa gente que, como en mi caso, nos toca estar medio lejos del pago, lejos del pueblo. Y quien ha estado lejos del hogar, de la casa, de la familia, más o menos creo que va a entender de qué se trata. Y en especial a mi hijo que está por allá, por La Plata. No les cause admiración porque me han visto llegar a mi tierra y mi lugar. Donde fue mi cocesión, sin motivo ni razón, yo me separé de aquí, llorando siempre por ti, como una prenda preciosa. Y a mi tierra generosa, gracias a Dios que volví. Si ya me habían olvidado, en sueño y en pensamiento. Dirán que me habría muerto, o me habrían encarcelado, o que me habría casado, cosa que no pensaría. Para mi tierra querida, nunca tuve ingratitud. Volví con vida y salud, y esta es mi tierra querida. Habrá tesoro mejor, como el volver a su tierra. Que la ley de Dios se encierra, en un profundo dolor. Fue eres lo mismo que el sol, lo mismo me pasó a mí. A la tierra en que nací, he llegado muy contento, con la vida y con el tiempo, gracias a Dios que volví. Ay, qué alegría tan grande, tuve de ver mis parientes. Y de ver toda esta gente, mis hermanos y mis padres. Aunque mi vuelta fue tarde, Dios tarda, pero no olvida. A todas horas del día, me acordaba de mi casa. Con la vida y con el tiempo, todo destino se alcanza. De fondo tengo una perra que también me está acompañando. Si la escuchan, es la guardiana. Espero que les guste. Y ahora vamos a hacer un par de temitas. Mañana es el Día de la Madre, yo por estas cuestiones de la vida no puedo estar con ella. Pero a través de este momento que estamos pasando, a través de la virtualidad. Le voy a dedicar un par de temas a todas madres de la zona norte, especialmente de mi pueblo, a mis hermanas. Y son una milonga, que no soy muy de cantar milonga, pero... Y después voy a hacer una tonadita que compuse en algún momento. A mi madre le he cantado con sentimiento profundo. Canto hoy a las del mundo, con dolor y aconforjado. Tan adentro me ha tocado, que para mi es desprolijo, por eso castigo exijo. También culpa tiene el padre, de que existan muchas madres que regalan a sus hijos. La duena siente alegría, al contraer embarazo, se lo imagina en los brazos, brindándole simpatía. Y va contando los días, hasta la novena luna, se lo imagina en la cuna. Aunque lo tenga en el vientre, mientras que otras ni lo sienten, regalan a esa fortuna. Regalar a su pichón, es ser incapaz de amar, para mi es regalar un trozo de corazón. Aunque el hijo sea ladrón, la madre ha de perdonarlo, comprenderlo y ayudarlo. Porque es bruto de su ser, que si hacerlo es un placer, ha de ser un placer criarlo. Tal vez falta de experiencia, ignorancia o inmadurez, y aunque creo en la vejez, que les sea un cargo de conciencia, cuando tengan la evidencia. Que era fruto de su amor, ellas sentirán rencor, y ellas mismas se odarán. Culpables se morirán, tan solo de su dolor. Ahí salió la milonguita. Hace unos años, escribí esta tonadita dedicada a mi madre, y a todas las madres, exclusivamente para esta fecha. Así que allá va, como no tenemos mucho tiempo, vamos a ir una tras de otra. Espero no estaros cansando, ¿no? Para toda la compañía, aquí le va esta letrita. Quiero recordar hoy día, a mi querida mamita. Quiero recordar hoy día, a mi querida mamita. Madre mía, yo te canto, te loco junto de mi alma. Si no te tengo amiga, soy como un río sin agua. Si no te tengo a mi lado, soy como un río sin agua. Madre mía, tú me has dado el cariño de mi vida. Yo a veces tan mal te pago, perdóname, madre mía. Yo a veces tan mal te pago, perdóname, madre mía. ¿Cuántas veces tú me das para consolar mi llanto? Dolores, miles te di en aquel día del parto. Dolores, miles te di en aquel día del parto. Cuántos hijos en el mundo no valoran a la madre. La madre es un ser divino, por eso no la maltraten. Por esta ya me despido, mandando un mensaje al aire. Saludando a los oyentes en el día de las madres. Saludando a los oyentes en el día de las madres. Ahí va. Como quien dice, como quien no quiere la cosa. Se me había perdido esto. Vamos a cambiar un poquito el ritmo, el estilo. Vamos a hacerle cuenta que estamos en la casa. Y en la casa cuando nosotros lo juntábamos salen las tonadas, las cuecas, los valses, las rancheras. Y ahora vamos a hacer una rancherita. ¿Quién nos conoce en el puesto de mi mamá, de mi papá? Donde vive hoy ella. Siempre vivimos, vivimos nuestras familias. Está en el bajo. Entonces, cuando mis hermanos mayores se fueron, nosotros que éramos los más chicos, pasaba tiempo que no los veíamos. Y a veces los viejos extrañaban como pasa, ¿no? Y bueno, la letra lo voy a decir todo. Oye, viejita, pasan los años, parecen poco y es la verdad. Y nuestros hijos se han ido lejos y bastante viejos me veo ya. Recuerdo vieja en aquellos años que los chiquillos tuve que aban. Por la odia afuera de la casita que calentita siempre estaba. Por la odia afuera de la casita que calentita siempre estaba. Oiga, viejita, que éramos pobres y al recordarlo me da dolor. Y así criamos a nuestros hijos y bien gorditos gracias a Dios. Y así criamos a nuestros hijos y bien gorditos gracias a Dios. Oiga, viejo, mire pa' afuera. Algo en el alma presiento ya. Y viene gente de allá de encima charlando bajo y de le silbar. Si yo le digo a ti, viejita, que lo que veo no es de creer. Son nuestros hijos los que allí vienen y nuestros nietos deben correr. Son nuestros hijos los que allí vienen y nuestros nietos deben correr. Se hace el encuentro de la familia, besos y abrazos y un apretón. Alguna risa y en el revuelo algún llantito y un lagrimón. Oiga, vieja, que estoy contento y esta emoción no la aguanto más. Deme la mano y venga conmigo que a esta ranchera quiero bailar. Deme la mano y venga conmigo que a esta ranchera quiero bailar. Se armó la fiesta de la familia todito junto de le bailar. Y el rico aroma de algún churrasco que allá en el fuego se ve dorar. Y aquí termina esta rancherita que lo que dice es pura verdad. Y aquí termina esta rancherita que lo que dice es pura verdad. Ahí salió. Distintos tiempos aquellos recuerdos. Vamos a tratar de no hablar mucho porque si no vamos a terminar al horno. Vamos a seguir cambiando de ritmos para no entretener, para no aburrirlos por supuesto. Si bien cantamos tonadas cuecas, que es lo que más tratamos de defender y revalorizar y darlas a conocer, también hacemos otros estilos de música. Y que también gustan, estamos en Argentina así que vamos a cantar música argentina. No sé qué tengo en el alma, no sé qué tengo hoy de mí. Que no puedo hallar la calma desde el día en que te vi. Me privan de que te bella, de eso me podrán privar. Privarme de que te niega, no han podido ni podrán. No creas que con no verte mi amor sea desvanecido. Te advierto que soy constante y lo que quiero no olvido. Escena violín marranqueño que los recuerdos me hieren. Vení a rimarrarme un pan sueldo, violín de Pedro Caceres. Las rías también se entienden igual. Quiero decir y no digo, ando en silencio y diciendo. Quiero querer y no quiero, ando sin querer queriendo. Hombre pobre no enamora, la razón lo está diciendo. El que no tiene que dar no puede llegar pidiendo. La vida es como un arroyo que va a perderse en el mar. Hoy cruza campos de flores, mañana seco arena. Suena violín marranqueño que los recuerdos me hieren. Vení a rimarme un pan sueldo, violín de Pedro Caceres. ¿Qué va a hacer? ¿Tenemos un tiempito? Sí. Se van cortando los vientos desde un ayer al mañana. En mi pecho se desgranan estos versos que nacieron. Monté adentro del recuerdo, florecido en mi nostalgia. Por más que han pasado los años, yo vuelco en la lejanía. El lugar donde vivía, que ya mi linda casita. Donde junto a mi guitarra pasaba la tardecita. Guitarra que alguna vez compartió mis soledades. Te llevo a mi inmensidad de dentro del pecho metida. Sos un milagro en mi vida, compañera. Hay mil verdades. Al padre eterno agradezco por todo lo antes vivido. Aunque mi infancia se ha ido y quedan en mi memoria. Recuerdo que son historias que de un ayer nunca olvido. Los sábados y domingos cuando mi padre llegaba. Cansado de la jornada pero con alegre inmensa. A compartir en la mesa el pan que nunca faltaba. Recuerdo que cuando niño al ritmo de los manceros. Iba amarrando mis sueños al parenque de la vida. Sin pensar que Dios un día me había guitarrero. La vida va de a caballo poniendo el alma en la armada. Tal vez se me está pillado y me acompañe en la suerte. Aunque el toro de la muerte me gane la atropellada. Voy pialando recuerdo con el lazo del destino. Me otorga licencia el vino enviagador de nostalgia. Con brillos en la garganta y el corazón encendido. No sé si se escuchará bien, si saldrá, no saldrá. Bueno, nos quedan diez minutitos. Vamos a cantar una tonadita que ya muchos la conocen. Tal vez la cantamos juntos. Y decidí cantarla en este momento porque estamos en una sociedad tan compleja, con tantas diferencias, con tanto egoísmo, con tanta rivalidad en sí mismo. ¿Y para qué? Fanatismos, egoístmo. Tantas cosas que nos vienen destruyendo y deberíamos empezar a pensar distinto. Aunque cada uno tiene sus propios pensamientos, pero deberíamos empezar a aprender a convivir y algo que no nos está sucediendo. Estamos en una pandemia que nos tiene separados y estamos, lamentablemente, para nada bien. Es lamentable, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Me pregunto y pregunté. ¿Por qué existe la maldad? Mis preguntas rebotaron, mis dudas siguen igual. Pregunté. ¿Por qué las penas? Me respondieron, no sé. Pregunté. ¿Por qué la envidia? Ninguna respuesta llegué. De energías negativas. De energías negativas. Pregunté. ¿De dónde salen? Quise encontrar las respuestas. Pero nadie se las sabe. Pregunté por la maldad. De cuando viene rondando. Dicen que vine a escuchar. Cuando el mundo fue creado. Pregunté si existe el mal. Y si el mal es deseado. Me dijeron lo desean. Aquellos que te hacen daño. Muchas veces te maldicen. Que te vaya mal el todo. Que te veas por el suelo. Como un perrito cachorro. ¿Para qué tanta maldad? Pregunté existiendo el bien. No es mejor amar al mundo. Y en Dios poner la fe. No es mejor amar al mundo. Y en Dios poner la fe. Bueno. Nos queda un poquito de tiempo, sí. Espero que nosotros allá bailamos unos corridos. Vamos a cantar la tragedia del vaquero. A ver qué sale. Casi sonaban las doce. Cuando llegó aquel vaquero. Desencilló su caballo. Y se quitó su sombrero. Y se quitó su sombrero. Venía a pasarse la noche. Con la más linda del pueblo. Estaba recién casado. Salió a trabajar tres días. Un bajo ardiendo en deseo. Un bajo ardiendo en deseo. Por la mujer que él quería. La muerte andaba rondando. Y nadie lo presentía. En fuera. Estaba lloro. Estaba llorando. Fuerte. Con el boteo. Se arrullaban. Pero no se percataron. Cuando el banquero llegaba. Un relámpago alumbró. A dos cuerpos en la cama El odio cegó a su mente Con rabia les apuntaba Se oyeron detonaciones Hasta acabarse las varas Quería cobrarse la ofensa Eso era lo que él pensaba Cuando descubrió los cuerpos Quiso morir de tristeza Primero abrazó a su esposa Después a su madre muerta La tempestad de la noche Le regaló una sorpresa Su madre por la distancia Muy poco lo visitaba Y se sentía temerosa Si el cielo relampagueaba Por eso durmieron juntas Por sentirse acompañada Después que las enterraron Se oyó un disparo a lo lejos Se presentía la tragedia Por los acontecimientos Y en donde se oyó el disparo Estaba el vaquero muerto Y no podemos despedirlo sin un par de cueca ¿Bailamos? Ya, uno que sabe que va a bailar Y yo les pico de este lado Mi vida y no podemos despedirlo Mi vida y no me cazaré Cazaré a novenca riso Mi vida y no me vi Donde mis padres nacieron Mi vida y no me vi Donde mis padres nacieron Mi vida y no me vi Mi vida y no me vi Donde mi vida y no me vi Donde mi vida y no me vi Donde a mi nacerme miedo Mi vida y cazaré Cazaré a novenca riso Allá en el pago mío Y en los tiempos que recuerdo Era libre la vida Como el sonido del viento Era libre la vida Como el sonido del viento Como el viento Sí, mi vida y no me vi Donde a bello recuerdo En ellos están mis padres Mis hermanos, mis abuelos De verdad lo que digo Cazaré a novenca riso Vamos con la otra Mi vida y concho baño Concho baño Que me abriga Mi vida y por las noches Por las noches Cuando duermo Mi vida y por las noches Por las noches Cuando duermo Mi vida y son mi abrigo Son mi abrigo En los andares Mi vida y mi cobija Mi cobija En los inviernos Mi vida y concho baño Concho baño Que me abriga Abrigaste a mi padre Mi vida y a mis hermanos A mi madre y a mí Con el paso de los años A mi madre y a mí Con el paso de los años Y de los años Sí, mi vida Fue hecho querido Tejido por mis tías Con rama Le fue teñido Así pasan los años Gracias a mi Conchito baño Bueno gente Ha sido un placer Cantar para ustedes Y agradecerles Que me hayan estado Acompañando Eso para mí Es más maravilloso Me hizo muy feliz Les pido disculpas Tenía su enredo Que me metí por ahí Pero bueno Son cosas que a veces Suceden Así que agradecerles Agradecerle a Silvia A Canales Que me invitó Para ser parte De esta Peñi Virtual Lo cual es maravilloso Porque en realidad La intención es Entretenerlos Un rato En estos tiempos difíciles Que nos toca vivir Pero Más adelante Si ustedes están de acuerdo Cualquier día Un fin de semana Podemos juntarnos A cantar de nuevo Y bueno Si les gusta Yo a disposición De ustedes No quiero llevarme Nada cuando me muera Simplemente Si sé algo Compartirlo Así que me voy Con una última cueca Para que No sé quién Con ganas De no bailarla Mi vida Y anoche Y anoche Soñaba yo Y diré Que los negros Que los negros Me mataban Y diré Que los negros Que los negros Me mataban Y diré Y eran tú Y eran tus hermosos ojos Y diré Que enojados Que enojados Me miraban Y diré Y anoche Y anoche Soñaba yo Tienes unos ojitos Y mi vida Y unas pestañas Y una boca Mujera Mi vida Que a mí me engañan Y una boca Mujera Mi vida Que a mí me engañan Que a mí me engañan Así Mi vida Y esos ojitos Que se abren Y se cierran Mi vida De golpecitos Que a todo el golpecitos Mi vida Y los en bonito Gente linda Muchísimas gracias Gracias por estar Gracias por el avante Y feliz de estar Este hermoso momento Con ustedes Espero que lo hayan disfrutado Tanto como lo disfruté yo Verlos Después voy a estar Respondiendo Cada uno de los mensajes Que vienen llegando Y nada Feliz de compartir Esta pequeña peña virtual Ahora Busquen a don Benjamín Benjamín Otro amigo Que va a estar cantando también Así que A disfrutar de la música De nuestros cantores Que vienen los chicos Baleardo Mucha gente pregunta Cómo hacen para conectarlo Bueno Búsquenlo en el Facebook Con su nombre Y entran así Como me encontraron a mí Por acá Muchas gracias Que Dios nos los bendiga siempre Y nos estaremos viendo En cualquier momento Para cantar otro rato Muchísimas gracias Gracias Gracias